aquí pueden ver la fotografía que vamos a utilizar de modelo y el dibujo para este nuevo bodegón y con respecto al dibujo tengan en cuenta siempre que se puede esquematizar fácilmente en figuras geométricas por eso en este caso para hacer estas frutas hice círculos para hacer el dato pueden hacer un rectángulo y luego inscribir la elipse dentro del rectángulo para este objeto pequeño también esta parte de arriba es un círculo que luego alargue hacia abajo coloque un eje para poder hacer simétricamente agregarle también este pequeño cilindro que tiene al final y luego hice los detalles entonces aproximados a lo que vemos en la fotografía y en el caso de este elemento lo mismo esta parte es un círculo luego hice el eje entonces vertical partiéndolo al medio para poder hacer aproximadamente la simetría del objeto y luego hacen los detalles finales aquí abajo también es un pequeño cilindro entonces y con eso recuerden que siempre por más difícil que parezca un objeto siempre se puede entonces esquematizar en figuras geométricas además por el dibujo no no se hagan tanto problema aunque salga aproximado igual está bien porque después con el tiempo uno sigue progresando y si sigue practicando con respecto a la reserva lo que hice con goma de látex bueno hice líneas muy finas de este lado un brillo aquí otro de este lado uno aquí abajo aquí también tengo una línea fina como aquí que tengo algunos brillos también tengo una línea muy finita en el asa unos brillos aquí otro aquí abajo algunos punteados en el borde del plato y también aquí tengo tres puntitos en las fotos en las frutas perdón y este elemento de la goma de reserva les había indicado en el vídeo anterior que utilizo un tiraliñas porque es muy fácil hacer las líneas muy finitas entonces lo único que tienen que hacer es tomar la goma de reserva sacar el exceso y luego entonces pueden ver los finas de las líneas que se pueden realizar y lo bueno es que inmediatamente después que lo usan pueden sacar el excedente entonces con un paño de papel y si quedan algunas partes luego que se seca el producto simplemente con la mano lo pueden retirar vamos a hablar brevemente sobre la composición y el equilibrio en un bodegón porque una composición sería como repartimos los diferentes elementos del bodegón para que se establezca un criterio estético en el cuadro de un reparto de las masas o de los pesos es decir dónde colocamos los diferentes objetos y esto es muy importante porque afortunadamente en el bodegón nosotros podemos tomar decisiones sobre casi todo es decir qué objetos pintar qué iluminación vamos a colocar qué fondo sobre dónde vamos a sentar los objetos qué objetos vamos a elegir cómo los vamos a pintar y también cómo los vamos a componer es decir cómo los los ordenamos en el cuadro y los diferentes objetos del modelo se pueden disponer como nosotros elijamos pero tenemos que evitar caer por ejemplo tradicionalmente hablando siempre en el apelmazamiento de los objetos es decir colocarlos de una forma que queden tan juntos que se haga como un todo se concentren todos los objetos en un solo lugar entonces eso sería cómo crear un exceso de unidad y por otro lado estaría el tema de colocar los elementos dispersos por diferentes lugares del soporte entonces esto este de esta forma de colocar los elementos dispersos también puede crear un desequilibrio o una inconexión entre los entre los objetos pero como siempre les digo esta sería como una regla académica que seguían los grandes maestros es decir no colocar los objetos todos tan juntitos de forma que se apelmazen o dispersarlos por todo el soporte son ambos son extremos pero tengan en cuenta que cuidar de no llegar a estos dos extremos si bien no suministra una coherencia compositiva porque el ideal compositivo es lograr una unidad dentro de la variedad de las formas de los elementos de la composición en nuestro bodegón como repartir cómo está repartida en la superficie de un bodegón los diferentes objetos entonces evitando el extremo de colocar los elementos dispersos o todos muy juntitos apelmazados nosotros conseguimos coherencia y equilibrio en el espacio que ocupan pero también tenemos que tener en cuenta que en el bodegón moderno no siempre es así porque hay ejemplos de grandes maestros del siglo 20 sobre todo que rompían deliberadamente estas reglas al hacer sus bodegones uno de ellos es el caso de morandi por ejemplo que tiene elementos todos muy juntos varias muchas obras tiene realizadas con sus elementos todos muy juntos y en el centro del cuadro y sin embargo creo que muy pocos bodegones pueden llegar a superar la belleza de la obra de este maestro es decir entonces que académicamente una composición está correcta si no tiene exceso de unidad en los objetos y tampoco dispersión de los objetos eso académicamente también otro punto a tener en cuenta es que una vez que hemos elegido nuestros objetos nos preguntamos dónde colocarlos para que la composición resulte más efectiva y para esto tenemos dos herramientas que una de ellas es la regla de tercios como pueden ver aquí en la pantalla se trata de dividir el soporte no importa el tamaño el soporte que usemos dividirlo horizontal y verticalmente en tres partes iguales entonces donde se cruzan y ahí colocamos líneas en esa división y donde se cruzan esas líneas donde se intersectan entonces son los puntos donde es más apropiado académicamente colocar los elementos más importantes de nuestra composición el punto focal o los elementos secundarios más importantes por eso pueden ver que en este caso la línea una de las líneas de la regla de tercios la de la izquierda entonces pasa justo por el centro de las tres frutas y también los otros dos objetos juntos la otra línea intenté que pasara justo por el medio de ambos es decir como si fueran un todo que pasaran por el medio de ambos pero no es necesario utilizar los cuatro puntos con que usemos un punto por ejemplo para colocar el punto el centro de interés o lo más importante de la composición estaría bien ahora si tenemos objetos secundarios que también son importantes o en el tema del bodegón porque son muy pocos objetos entonces podemos cuidar también que los otros objetos también caigan cerca de esos puntos tampoco hay que cuidar de colocarlos milimétricamente es una aproximación donde estos puntos nos dicen que cerca de esa zona podríamos conseguir una composición mucho más equilibrada y a la vez dinámica porque lo que crea simetría y una composición muy estática es colocar elementos en el centro académicamente entonces en los bodegones no colocamos elementos centrados perfectamente o todo el bodegón muy centrado porque se crea una simetría que crea una obra estática como sin vida pero para esto también tengan en cuenta que esto es lo académico porque hay grandes artistas que hacen justamente eso no le tienen miedo a la simetría perfecta y hacen sus bodegones colocando los elementos perfectamente centrados también tenemos otra herramienta interesante que es muy parecida a la regla de tercios que es la ley aurea de la sección dorada y esta herramienta propone un reparto matemático de las formas dentro del cuadro entonces establece una proporción o una relación ideal entre el formato del cuadro y los objetos del bodegón entonces para obtener ese punto dorado se multiplica tanto la anchura como la altura de la tela o del papel por 0,618 entonces así obtenemos el punto de intersección porque se crean dos verticales y dos horizontales igual que la regla de tercios porque entonces se multiplica por ejemplo en este caso mi soporte mide 32 por 24 entonces multiplique 32 por 0,618 y me dio 19,77 entonces lo mido desde este extremo y aproximadamente por aquí voy a encontrar entonces esa medida y se hace una vertical luego se vuelve a medir desde este lado los mismos 19 por 77 y se hace la siguiente vertical entonces tengo las dos verticales doradas y luego se hace lo mismo con las horizontales en mi caso multiplique 24 por 0,618 y me dio 14,83 entonces voy a medir desde este ángulo desde esta esquina 14,83 voy a hacer una marca luego la voy a medir desde esta esquina hacia arriba 14,83 de este lado lo mismo 14,83 y de este lado hacia aquí otra vez igual y luego uno esos puntos entonces se me va a formar nuevamente una cuadrícula parecida, por eso le decía que es parecida a la regla de tercios y donde se intersecten esos puntos entonces ahí tenemos los puntos dorados donde otra vez académicamente es interesante colocar los elementos más importantes del bodegón y también tengan en cuenta entonces que esto es académicamente es una idea clásica porque fue adoptada por muchos artistas de todas las épocas y es muy interesante por ejemplo medir en los cuadros de los grandes maestros cuando tenemos la medida correcta de la obra entonces medimos y es muy interesante ver cómo utilizaban esta ley áurea o de la sección dorada y esta regla áurea el origen se puede remontar al renacimiento donde Luca Pacioli descubrió una obra anterior del siglo III del célebre matemático Euclides en su obra Elementos en el volumen IV él había estudiado la estética de las proporciones y estableció la división ideal de una línea o de un espacio entonces Luca Pacioli en el renacimiento 15 siglos después descubrió la obra de Euclides y escribió el libro La Divina Proporción que fue ilustrado por Leonardo da Vinci entonces en ese libro él desarrolla la fórmula de Euclides bajo los nombres de regla áurea, punto dorado o ley de la sección dorada otro elemento que es muy importante al componer nuestros bodegones son los esquemas de composición porque la composición de un bodegón se puede resumir en un esquema totalmente geométrico según cómo disponemos los elementos los diferentes elementos del bodegón entonces podemos colocar nuestros objetos de manera que formemos esquemas es decir, figuras geométricas en este caso, como pueden ver en la pantalla mi bodegón tiene un esquema triangular pero una composición geométrica se puede formar con muchas figuras geométricas diferentes podemos hacer una composición triangular como en este caso trapezoidal una composición en L también composiciones circulares cuando colocamos todos los elementos como en un círculo entonces se trata de realizar una composición geométrica situando los diferentes elementos del bodegón de una determinada forma que se vea como un esquema claramente geométrico eso crea un orden en la composición también y la composición es muy importante sea que utilicemos un esquema geométrico o que utilicemos la regla de tercios o la sección áurea o también que sabiendo estas reglas académicas tratemos deliberadamente de hacer lo contrario porque hay muchas frases que explican el arte de componer y por ejemplo una definición de Henry Matisse decía que la composición es el arte de organizar en forma decorativa los distintos elementos de que dispone el pintor para expresar sus sentimientos entonces fíjense la importancia de la composición para Matisse reflejaba los sentimientos del pintor también Cézanne dijo que la pintura es el arte de combinar efectos es decir de establecer relaciones entre colores contornos y planos que todo se refiere a la composición también también es muy conocida una definición de Platón del filósofo griego entre los artistas que dijo que componer era encontrar y representar la unidad dentro de la variedad y la variedad dentro de la unidad es decir encontrar un equilibrio entre estos dos factores tanto la unidad como la variedad para crear una obra mucho más interesante más dinámica pero en la práctica no es tan fácil por ejemplo para encontrar unidad estuvimos recién analizando dos herramientas que son muy importantes que es la regla de tercios y la ley de sección áurea que nos permiten a nosotros colocar los elementos de una forma que genera una composición mucho más interesante y al colocar los objetos bien ordenados alrededor de esos puntos áureos entonces podemos lograr una unidad y también la adaptación del tema a un esquema geométrico determinado como hablábamos recién que en el caso de este bodegón es un triángulo pero puede ser cualquier otra figura geométrica entonces eso también logra unidad y con respecto a la variedad hay que trabajar en cosas como dramatizar los contrastes y por ejemplo uno de los contrastes es el contraste de valor entonces en este bodegón por ejemplo pueden ver que sitúe un objeto que va a quedar casi del color del soporte de un valor muy alto muy claro contra un objeto que va a ser el color más oscuro del bodegón y de valor muy bajo entonces aquí tengo contraste de valor luego también puede haber contraste de color entonces dramatizar los contrastes de color en este caso voy a tener un alto contraste de color entre los colores utilizados en estas frutas y el plato pero para crear algo de unidad también elegí este objeto que tiene una línea del color que es casi el mismo que este plato entonces repetición de color también genera unidad repetir los colores en diferentes partes de la obra me genera unidad y también utilizar pocos colores porque si utilizo una gama limitada me veo obligada para crear variedad en el color a crear una amplia cantidad de mezclas pero partiendo de los mismos colores una y otra vez entonces ahí también estoy generando unidad porque uso pocos colores entonces todos van a tener la misma raíz y los colores se van a ver armoniosos por más que haga muchas mezclas diferentes y la variedad sería eso las muchas mezclas que hay que hacer para un bodegón o cualquier otra obra también se puede crear variedad al realzar las texturas y eso es muy importante en un bodegón y sin importar los objetos que pintemos a los artistas que pintamos bodegón nos encantan pintar las texturas porque cada objeto tiene su textura diferente por eso pueden ver que ya realicé esquemáticamente la textura por ejemplo de este objeto que la realicé con un lápiz de color dorado porque no es acuarelable es un lápiz de color común color dorado entonces no copié el diseño del objeto que pueden ver que es intrincado y también podría pasar un buen tiempo copiando este este hermoso dibujo pero si lo que hice fue haciendo pequeñas marquitas aleatoriamente en un lado y en otro entonces sugerí la textura de estos dibujos y en esta parte lo que hice es un borrado parcial entonces se crea como contribuye al volumen del objeto porque en este lugar va a estar la luz más fuerte y en estos otros lugares no inclusive este lado es la sombra que luego también vamos a tapar con una veladura del color de la sombra pero también crear contrastes o dramatizar o realzar la textura es lo que da variedad a una pintura de un bodegón por ejemplo y en este caso también vamos a sugerir la textura de este objeto que puede ser sugerida por ejemplo a través del esgrafiado también está la textura de las frutas que en este caso lo que vamos a hacer es un juego de colores entre amarillos rojos y rojos más oscuros entonces tenemos variedad pero a la vez tenemos unidad el fondo por ejemplo va a ser una mezcla de colores que ya van a encontrarse en este objeto y también en estas frutas entonces es como una mezcla de todo pero que tenemos que hacer diferentes entonces mezclas de color a través de utilizar una gama limitada de pomos o pastillas entonces de esa forma se logra también unidad a través del color armonía en el color pero variedad por hacer muchas mezclas vamos a comenzar entonces con la pintura de las frutas y lo que vamos a utilizar es la técnica de húmedo sobre húmedo pero sin utilizar sin colocar agua y pintar encima es decir no voy a mojar el soporte antes de pintar sino húmedo sobre húmedo va a ser porque vamos a pintar algunas partes en color amarillo y vamos a superponer el rojo carmín de alizarina para las partes donde va a haber una mezcla parcial entre el amarillo y el rojo generando un naranja casi o que se vean los dos colores por eso no voy a hacer la mezcla en la paleta sino los voy a superponer ligeramente para que en algunas zonas quede el amarillo como se ve en la fotografía y en otras zonas haya un pasaje gradual entonces entre el amarillo los rojos anaranjados que se pueden llegar a formar de la mezcla de ambos y en algunos lugares rojo puro que después puedo ir superponiendo más carga de color para formar los oscuros entonces voy a comenzar con la de la izquierda que está más adelante recuerden siempre cuando vamos a pintar húmedo sobre húmedo tenemos que tener los colores activados activar color es prepararlos agregarles el agua hacer la mezcla o el color solo que vamos a utilizar agregarle el agua suficiente como para correr sobre el papel y también vamos a activar el carmín de alizarina y también podemos hacer una mezcla de carmín de alizarina con azul ultramar para tener un tono algo más oscuro que podemos agregar en algunos lugares entonces pequeñas manchas para oscurecer todavía un poquito más eso es para darle el volumen al objeto es un volumen redondeado entonces tenemos que pensar como si fuera una esfera con la salvedad de acá que aquí tendríamos como una hendidura entonces en esta parte se va a generar un poquito de sombra sombra luz en esta parte y nuevamente luz aquí todo esto simplemente se ven observando el modelo real también bueno para que no tomen mucho protagonismo las sombras en este caso también la luz es bastante difusa porque es una luz también que proviene de la izquierda y es una mezcla de luz natural en este caso y la luz artificial pero no generan tantos cortes bruscos aunque aquí también he indicado donde aproximadamente podríamos hacer un sombreado un poquito más intenso entonces lo primero que voy a hacer es colocar el color amarillo y en estas zonas es donde quiero que predomine entonces y después podemos hacer una base y como veo que los colores son apropiados entonces voy a tomar color con un poquitito más de cuerpo el color se desliza fácilmente en este caso porque está inclinado está inclinado el tablero está casi vertical entonces ahora voy a tener un poquito más de cuidado de los lugares mirando la fotografía los lugares donde voy a colocar este color y voy a colocar algo en este lado porque no hay tanto amarillo puro tampoco y observando la fotografía también a medida que se va secando el papel podemos agregar algo más de pintura de este lado como viene la luz podríamos entonces hacer un contraste más grande aunque la fotografía está bastante oscuro pero también podría arbitrariamente colocar más color ven que voy haciendo pequeñas aportaciones como cargas de color cargas de color es agregar a un color ya colocado pequeñas cantidades con el pincel y podemos agregar un poco de oscuridad entonces de este lado con la mezcla que había preparado con azul ultramar como para dar un poquito más de volumen y listo entonces de la misma forma voy a trabajar entonces en las otras dos piezas prestando atención que por ejemplo este borde hace un contraste de oscuridad y claridad y este caso al revés aquí hay oscuridad y aquí hay claridad pero voy a esperar entonces a que seque un poquitito los bordes del objeto entonces para continuar con los siguientes objetos para que no se invada entonces el color de uno a otro sobre todo para que no se vaya la intensidad de lo que ya hicimos entonces en esta fruta de lo que ya Gracias. Gracias. Entonces acá si hay una pequeña hendidura va a haber un poco más de oscuridad. Y luego reforzar la oscuridad en esta zona que va a hacer contraste entonces con la fruta que está de este lado. Podemos agregar muy poquito de este color para bajar un poco la intensidad del amarillo. Y también voy a agregar algo del color azul ultramar también en este lado porque como pueden ver le da una cualidad terciopelada muy linda que sugiere incluso la textura de esta fruta. Si hay exceso de color lo pueden levantar con el pincel perfectamente. Como pueden ver agregué algo más de oscuridad en esta parte para separar un poquitito más entonces y hacer un contraste de contorno oscuro y claro. Y ahora sí entonces con el amarillo de cadmio medio. Vamos a trabajar en la tercera en el tercer elemento que tiene bastante color amarillo en esta zona. Así que tenemos que hacer un contraste de acción a la parte del marino de cadmio medio. A la parte del marino de cadmio medio. a continuación voy a pintar el color del plato y el razonamiento para obtener un color determinado en el objeto cuando vemos cuando tenemos experiencias no es tan difícil porque solo ver este objeto yo me doy cuenta por ejemplo que podría ser perfectamente podría pintar este objeto utilizando por ejemplo el verde cobalto pero como no tengo ese color en este momento y además tenemos que utilizar los colores que tenemos y no siempre vamos a tener un pomo de exactamente el objeto que vemos en este caso entonces el razonamiento sería el siguiente cuando vemos un objeto nos tenemos que preguntar cuál de nuestros pomos de pintura podríamos utilizar está más cercano a este objeto y lo de las familias de colores se puede encasillar fácilmente entre los azules luego cuando determino que está entre los azules pienso cuál de los azules podría utilizar entonces ahí viene la experiencia de tener que hacer muestras de nuestros colores para ver cuál es la tendencia y el grado de por ejemplo luminosidad que tiene cada color tenemos varios azules en acuarela entonces por experiencia sé que está muy cercano al color cerúleo pero porque está dentro de los azules porque es claro también y porque tiene una cierta tendencia grisácea además de está algo neutralizado entonces a ese color tengo que pensar también si tiene una inclinación hacia otro color en este caso por ejemplo tiene una inclinación hacia el verde también entonces lo que hice fue mezclar azul cerúleo con muy poquito de amarillo limón entonces varió ligeramente hacia el verde y se parece mucho más a este color inclusive se parece a este a la línea de este objeto que también entonces puedo utilizar el mismo y el grado de oscuridad supongamos que fuera mucho más claro el color que estoy mirando en acuarela es fácil porque agregando más cantidad de agua se puede aclarar un color o también lo puedo aclarar con otro color de la misma gama o con blanco de titanio o blanco de china depende la transparencia que quiera en el color entonces básicamente para encontrar un color ese sería el razonamiento primero pensamos dentro de cuál se puede encasillar el color si dentro de los verdes, rojos, amarillos luego si es intenso o desaturado entonces se puede agrisar con el complementario si veo un color desaturado y también la tendencia si tiene tendencia al verde o al rojo y por medio de agregarle pequeñas porciones de colores que tengan esa tendencia se puede variar ligeramente el color y más en este caso es muy apropiado que la tendencia sea verde porque hace un perfecto contraste de color complementario entonces gracias gracias luego a este color le voy a agregar algo de azul para oscurecerlo y pintar la parte de las sombras también con este color podemos pintar la franja de este objeto y absorber algo de color en la parte luminosa a continuación entonces vamos a pintar el florero alto y el razonamiento es el mismo veo que podría ser perfectamente un color tierra a simple vista si tuviera por ejemplo sombra natural porque es un tierra que tiene bastante tendencia como si fuera el verde entonces podría pintarlo por ejemplo del color tierra de sombra natural y sería casi este mismo color pero como no tengo ese color entonces pienso que el más cercano que puedo utilizar sería el sombra tostado entonces preparo algo de sombra tostado y para acercarme más a esa tendencia verdosa que tiene puedo agregar entonces verde oliva entonces puedo probar el color y me doy cuenta que podría ser ese color color con un poquito más de tierra tostada además de eso el brillo no es totalmente blanco porque está reflejando el entorno entonces también como es una luz cálida lo que tiene entonces lo que podría ser y además me va a ayudar como quiero hacer un esgrafiado por las luces potentes que hay para filmar el video se me secaría muy rápido la pintura antes de poder entonces hacer el esgrafiado pero vamos a intentar humedecer la base primero con algo de ocre muy poco entonces y con este color de paso voy a teñir no solamente voy a ir humedeciendo el fondo para colocar sobre húmedo el color oscuro que preparé sino también me sirve para dejar de este tono el brillo porque voy a pintar alrededor lo que voy a hacer entonces es empezar a colocar el color pinto alrededor del brillo haciéndolo un poco más amplio de lo que en realidad quiero que quede si se pasan de los bordes después se puede arreglar fácilmente con el fondo con el color del fondo o un pincel de cerda y hay lugares que tienen más oscuridad como esta parte esta parte parece mucho más luminosa y Gracias. También tengo que colocar algo más de oscuridad a la derecha. Entonces con un elemento cortante de metal podemos comenzar a probar el esgrafiado, en algunas líneas. Entonces lo que se van a producir son líneas oscuras, pero también puede ser interesante que queden algunas líneas oscuras y otras más claras. Gracias. 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 tenemos que sugerir también la sombra del ánfora también con el mismo color sobre húmedo entonces cuando hagan este objeto en caso de que se seque muy rápido como me pasó en algunas partes y no se puede hacer la textura del objeto también recuerden que con algún elemento cortante se puede levantar color y dibujar perfectamente la textura como por ejemplo hice aquí abajo lo tienen que hacer de una forma muy cuidadosa pero se puede marcar la textura perfectamente entonces con algún elemento cortante como sería una trincheta o también con un cúter pequeño de una forma muy cuidadosa entonces van raspando la superficie y se producen pequeñas marcas blancas con la que también podemos hacer la textura sugerir la textura de este objeto en caso de que quieran hacer detalladamente la textura de este objeto bueno pueden hacer esto en el vídeo y pueden copiar lo que aquí se puede ver perfectamente entonces cuáles son los dibujos pero bueno en mi caso prefiero sugerirlo solamente para no no abarrotar todo de textura es un objeto relativamente pequeño y también observen el tema del color porque es muy importante entonces grabarse cuál es el razonamiento cuando veo un color para encontrarlo dentro de mi paleta o de los pocos colores que pueda tener tengo que poder encontrar el color que veo en el objeto entonces el primer razonamiento es pensar en qué familia puedo encasillar este color entonces evidentemente con la poca o mucha experiencia que uno tenga con sus colores se va dando cuenta en qué familia de colores podría estar entonces pienso que este es un color tierra pensé en primer lugar y luego pienso en la tendencia si tiene tendencia al verde al azul al rojo entonces le puedo agregar muy poquito de esos colores del cual vea la tendencia en este caso a simple vista cuando lo vi sabía que si tenía sombra natural ese es el color exacto de este objeto pero no tenía ese color entonces el más cercano a este color hay que buscar el más cercano siempre al objeto y el más cercano a este color es el tierra de sombra tostada en mi caso entonces luego me di cuenta que tenía que ser más claro que el tierra de sombra tostada eso es fácil porque se aclara con agua o con otro color de la misma gana la misma gama perdón también lo podría haber aclarado con ocre por ejemplo que está dentro de esta gama de color y para oscurecerlo puse azul ultramar que es un color oscuro y además el tierra de por sí es un color oscuro pero para que tuviera siguiera teniendo esa tendencia al verde o al color oscuro verdoso del sombra natural le agregué un poquito de azul ultramar en algunas zonas para oscurecerlo un poquito más todavía y además en estos objetos como no está pulido entonces refleja el entorno y en la fotografía reflejaba un brillo que no era del blanco puro por eso es la veladura que pusimos al principio de un color ocre o amarillento pero siempre el razonamiento es ese hay que pensar en ese objeto cuál es el color que más se parece de los que tenemos a este color cómo lo encasillamos si es tierra si entra en la familia de los azules de los rojos de los amarillos y luego empezamos el trabajo fino de pensar si el color está saturado tenemos que utilizarlo como sale del tubo si está muy neutralizado como en este caso que son colores difíciles de encasillar se pueden hacer mezclando con sus colores complementarios si hicieron este ejercicio miren otra vez el video del color entonces van a recordar que los colores enfrentados son complementarios y entre ellos hay toda una gama de colores neutrales que se pueden utilizar que generan perfectamente armonía de hecho aquí por ejemplo veo varios colores que se podrían asemejar a este color a este objeto y entonces si es un color saturado lo usamos como sale del tubo son los colores del perímetro si es un color agrisado voy probando con agregarle muy poquitito de los complementarios de su complementarios de su complementario directo o algún complementario cercano y lo voy agrisando luego también pienso en la tendencia digo cuando veo este color que tendencia le veo si es tendencia al verde al amarillo al rojo al azul entonces le agrego muy poquitito del color que corresponda y para aclarar un color entonces en acuarela es fácil porque con agua lo solucionamos sino también recuerden que tienen la opción de que en el círculo cromático siempre un color tiene azulado un color más claro y otro más oscuro entonces si quiero aclarar este color puedo agregarle cualquiera de los colores hacia el lado más claro y si quiero oscurecerlo entonces voy hacia los colores oscuros y no hay que recurrir al negro no hace falta por otro lado miren este color central que es un gris muy muy oscuro es casi negro entonces ese color lo hice con los tres primarios azul talo carmín de alizarina y amarillo primario entonces ahora para esta para la parte donde está sentado el bodegón lo que sería la mesa voy a preparar un gris neutral que no no tengo ese gris en mi paleta pero se puede preparar fácilmente mezclando dos complementarios que en este caso es rojo carmín y verde oliva el rojo carmín y el verde oliva que tengo en este momento porque también varía varían las marcas del pigmento a veces pero en este caso pueden ver que me da perfectamente un tierra de sombra tostado entonces le voy a agregar azul y voy probando hasta que pueda obtener un gris este es un gris bastante neutral porque no puedo adivinar a simple vista bien la tendencia entonces le voy a agregar un poquito más de azul para que sea un gris que tenga tendencia al azul y lentamente va cambiando entonces con este gris con bastante tendencia al azul voy a poder hacer entonces de una forma bastante transparente lo que sería el color de la mesa aunque la fotografía no es tan claro pero podemos cambiarlo según lo que necesitemos en la obra entonces con más cantidad de agua se va aclarando y también lo que voy a hacer este color lo voy a mezclar todavía más con un poquito de azul y entonces vamos a hacer la sombra coloqué demasiada cantidad de color pero con un pincel rápidamente se puede levantar el color y como tiene algo de humedad entonces se va a mezclar levemente con el fondo y lo mismo tengo que hacer entonces hacia este lado ahora entonces podemos sacar la goma de reserva y ahora con un pincel fino este por ejemplo es número 6 entonces podemos matizar algunos brillos este brillo quedó muy grande entonces se puede corregir fácilmente con un poquito del color del objeto con un poquito de sombra tostada entonces con un poquito de sombra tostada entonces puedo corregir el dibujo y darle un poquito más de profundidad entonces y darle un poquito más de profundidad entonces bueno hemos terminado entonces este bodegón espero que disfruten mucho si quieren copiar este bodegón hacerlo por etapas también pero sería mucho más gratificante para ustedes si eligen objetos que signifiquen algo para ustedes así pueden practicar el tema de la composición y también el tema sobre encontrar los colores siempre recuerden que la pintura refleja lo que somos por dentro nuestro yo interno y todos somos diferentes entonces por eso todos los artistas tenemos el derecho de expresar nuestra propia visión individual del mundo entonces lo que es más importante lo que es muy bueno es la práctica constante porque la práctica constante nos permite crecer porque al principio puede parecer difícil y además no se concentran en querer hacer un dibujo perfecto tampoco para los bodegones lo más importante es que todo el tiempo practiquen tanto el dibujo como la pintura como las mezclas de color la composición de los objetos la iluminación en el bodegón porque como vimos a través del curso el bodegón es un género que nos permite tan grande libertad a los artistas que es un medio de expresión increíble para reflejarnos a nosotros mismos en nuestra obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!